En una operación de unidades del Ejército con apoyo de la Sijín de la Policía en zona rural de Tumaco, Nariño, fueron ubicadas y destruidas dos cargas explosivas que se habían ubicado en un par de drones. Con información de inteligencia del Ejército lograron ubicar el sitio en el que estaban ubicadas las cargas, las cuales fueron detonadas controladamente. El hallazgo se hizo en el kilómetro 12 en la vía Pasto-Tumaco y las autoridades investigan cuál sería el objetivo de esas cargas, compuestas cada una aproximadamente por 300 gramos de explosivos. Se encontró que se les había incorporado tuercas y tachuelas para aumentar el daño. Para realizar la operación se usaron inhibidores de señal con el objetivo de evitar que las cargas fueran activadas por celular durante la operación de destrucción. El operativo fue coordinado por hombres de la Brigada Especial contra el Narcotráfico de Nariño, quienes ya han propinado golpes a las redes criminales que hacen presencia en la zona, incluyendo las disidencias de las Farc.